Hola, bienvenidos y bienvenidas mis niños y mis niñas. Es un gusto volvernos a encontrar. Soy la niña Laura Bonilla y seguiré acompañándolo en la clase de segundo año todos los lunes. ¿Cómo se han sentido? Cuénteme, ¿cómo estuvo la clase anterior? Hoy vamos a seguir repasando sobre este tema de los tipos de letra cursiva y la imprenta. Bueno, estoy muy feliz de volvernos a encontrar y como les dije anteriormente, seguiré con ustedes en esta clase de segundo año. Así que, ¿por qué? No vamos a iniciar de una vez, pero primero nos vamos a lavar las manos y vamos a ir a traer nuestro cuaderno, el lápiz y vamos a concentrarnos para poder realizar todas las actividades del día de hoy. Podemos pedir ayuda a mamá, papá o algún familiar para que nos puedan guiar también en todas estas actividades. Así que, mejor iniciamos. ¿Ven este hermoso paisaje? Sí, ya lo conocen. Yo sé que sí. La niña Daira me dijo que sí, ya habían visto estas letras. Los tipos de letra cursiva y la letra imprenta. Esos sonidos que expresamos tienen una forma de representarse por medio de la escritura. Y esas formas de representarse son las letras que vemos en los escritos, en los anuncios, en los libros y mensajes de texto. Pero hoy, la clase de hoy, vamos a leer mucho. Vamos a hacer lectura de letra cursiva. Así que, yo los quiero invitar a todos y todas para que me acompañen porque tenemos muchas actividades. Y les tengo una trivia por ahí. Pero ahora vamos a recordar que la letra cursiva es una forma más natural de escribir. El lápiz aquí fluye a lo largo del papel sin paradas frecuentes dentro de las palabras. Pero vamos a ir a ver a nuestra amiga que nos tiene información y nos trae también porque ella quiere aprender sobre la letra cursiva. Así que, vamos a verla. ¡Niños y niñas del mundo! Hoy estamos en un encuentro donde solo habrá un ganador. El partido será entre el cuadro de letras cursivas versus las letras imprenta. La afición está esperando cuál de los equipos será el gran vencedor. ¡Sí! ¡Adelante! Ustedes ya saben que la letra imprenta está formada por líneas rectas y círculos. Es la letra que vemos en los libros, periódicos, en los subtítulos de las películas. Esto es porque es muy fácil de entender. Pero, ¡ojo! La letra cursiva también tiene lo suyo porque se forma de líneas diagonales que se entrelazan entre sí. O sea, es una forma más rápida de ir escribiendo porque no se suelta el lápiz o el lapicero. Es ideal para ir anotando en clase o tener nuestros propios apuntes. De hecho, la letra cursiva es como más personal porque la podemos entender más fácilmente ya que nosotros fuimos quienes la escribimos. Bueno, como vemos, ambos tipos de letras son igual de importantes y cada uno tiene sus características. De hecho, el otro día mi tía me dejó un recado en letra cursiva. Me encantó porque tiene una letra muy linda y me pedía que le diera una respuesta a una pregunta que me hizo. Tuve que hacer mi mejor esfuerzo para escribir bien clarito para que me entendiera. Pero bueno, así que amiguitos y amiguitas, ¡esto ha sido un empate! ¡Chao! Bueno, pero así como nuestra amiga también leyó ese mensaje de la tía en letra cursiva, hoy les tengo para ustedes, muchos. Y vamos a hacer hoy una hermosa tarjeta también con un mensaje en letra cursiva. Pero yo quiero, a ver, quiero preguntarles a ustedes, ¿ya han hecho algunos trazos? ¿Saben la forma en que tenemos que tomar el lápiz y nuestra postura también que tenemos que tener? Bueno, pero ustedes sabían que para leer necesitamos también observar muy bien. Así que les tengo el primer reto. Vamos a observar esta imagen y ustedes me van a ayudar a encontrar las cinco diferencias que vamos a encontrar aquí. Así que vamos, iniciemos ese sonido de reto para que ustedes vayan buscando esas cinco diferencias. Voy a darles un tiempo y vamos a irnos a ver, a encontrar esas cinco diferencias. Ocupo concentrarme y observar para poder encontrar. Ya yo vi una por aquí, ya tengo otra. Vamos a ir buscando esas cinco diferencias porque cuando me concentro y logro observar bien, así voy a poder interpretar bien y poder leer todos los mensajes que traigo el día de hoy en la letra cursiva. Muy bien, están listos y listas, ya encontraron. Pueden pedir ayuda a mamá, papá, algún familiar, hermano, primo, que esté en casa. Así que vamos a ver cuáles, cuáles son esas cinco diferencias. Sí, ahí están. Muy bien, mis niños y mis niñas, excelente observación. Así que están ahora listos y listas para poder leer todo lo que tengo en letra cursiva, pero no son letra cursiva. También está el otro tipo de letra que empleamos, que es la imprenta. Esta es una letra más sencilla también y no tiene los enlaces que tiene la letra cursiva, pero también quiero comentarles que es muy importante. Cuando nosotros escribimos, tenemos que tomar solamente un tipo de letra. No podemos mezclar. Si yo voy a escribir en letra cursiva, solo lo hago en letra cursiva. Y si voy a escribir en letra imprenta, solo lo hago en letra imprenta. Aquí atrás vamos a ver todos los disfraces que podemos encontrar en letra cursiva y letra imprenta, pero vamos a recordar y vamos a observar los trazos de la letra cursiva. El alfabeto está compuesto por una serie de letras que se agrupan en orden específico y está formado por 27 letras cursiva e imprenta. Vamos a recordar el trazo de la letra imprenta. El trazo o dibujo de las letras es importante porque contribuye a que nuestra caligrafía sea clara y fácil de comprender. También es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que ahora unos amigos nos van a traer. Así que vamos a recordar esos trazos de la letra imprenta. También recordar que nosotros escribimos de izquierda a derecha y las letras de arriba a abajo. También recordar que hay letras que se salen de su renglón porque esas son las que tienen permiso y otras que quedan dentro de la casita. Recuerdan que era el renglón. Muy bien, pero ahora vamos a tomar el cuaderno porque les tengo el siguiente vídeo. Todos los vídeos que vemos en la clase del día de hoy son tomados de YouTube con fines educativos. Así que ahora vamos a ver este siguiente vídeo y ustedes en casita vamos a ir escribiendo en letra cursiva recordando el equipo de las vocales. Así que veamos. ¡Gracias! Muy bien, también es importante recordar la forma en que tomamos el lápiz. Así que vamos a ver la siguiente imagen y ustedes vamos a recordar cómo debo de tomar el lápiz y también tener mi postura cuando yo voy a escribir. Así los trazos también van a quedar mucho mejor. Así que veamos a continuación. Forma de sostener el lápiz. Ya ahí vamos a ver esta forma de sostener el lápiz y ese hermoso mensaje. Sos muy capaz y yo sé que lo pueden hacer muy bien. Tenemos que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Tomar el lápiz correcto y escribir de izquierda a derecha y hacer las letras de arriba a abajo. Pero ahora les tengo dos amigos, Jack el lápiz y Doña Borra y nos van a dar unos consejos. Así que póngale mucha atención. ¡Gracias! 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 Repasamos el trazo de la letra imprenta. Bueno, muy bien. Ahora les voy a dar unos consejitos que nos vinieron a dar Jack el lápiz y Doña Borra. Pongan mucha atención porque esto le va a ayudar en la postura y la forma de tomar el lápiz. Veámoslo a continuación. Para escribir cosas bonitas, sigue las instrucciones que te da la maestra. Te lo dice Jack, el lápiz escritor. Y doña Borra. Vamos a cantarlo otra vez para que no se te olvide. Siéntate en la silla con la espalda derecha. Apoya tus bracitos flexionados en la mesa. Con el pulgar y el índice sostén el lapicito. Con la pulga hacia abajo, apóyalo en tu manito. Usa tu otra mano para sostener la hojita. Ya estás preparado para escribir cosas bonitas. Sigue las instrucciones que te da la maestra. Te lo dice Jack, el lápiz escritor. Y doña Borra. Muy bien, se aprendieron esas reglas de Jack, el lápiz y doña Borra. Muy bien, porque ahora vamos a tomar el cuaderno nuevamente y me van a ayudar a hacer. Pero esta vez vamos a hacer una oración con letra cursiva. Así que veamos la imagen, vean bien el renglón. Tomemos el lápiz con buena postura y vamos a ir a hacer esa oración en letra cursiva. Muy bien. Así que vamos a hacer este reto. Vamos a hacer una oración con la imagen de erizo en letra cursiva. ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿cómo les está quedando esa oración en la letra cursiva? ¡Hermosa! Hay algo muy importante. Recuerden que toda oración inicia con mayúscula y termina con un punto. Muy bien. Espero que hayan escrito esa oración bien linda. Pero vamos a iniciar ahora sí con esas trivias. Porque ahora vamos a ver los disfraces, pero los vamos a ver en letra cursiva o letra imprenta. Y ustedes van a lograr identificar. Por eso les dije que teníamos que observar. Así que vamos con la siguiente trivia. Y escuchen ese sonido de reto porque yo sé que lo van a lograr todos y todas. Así que veamos. Muy bien. Este es el disfraz en letra imprenta. ¿Me ayudan a encontrar cuál es en letra cursiva? Vamos a ver. ¿Ya lo lograron identificar? Podemos ir haciéndolo también en el cuaderno. Muy bien. ¿Ya lo identificaron? Muy bien. Vamos con la siguiente. Este es el disfraz de la letra G. Vamos a encontrarlo en la letra cursiva. Muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Ya lo hicieron en el cuaderno? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora aquí está en letra cursiva. Y vamos a encontrarlo en la letra imprenta. Excelente. Muy bien. ¿Ya lo hicieron? Excelente. Los felicito. Ahora vamos a seguir con los demás retos. Aquí me van a ayudar a leer las siguientes palabras. Así que observemos y vamos a ir pronunciando. También podemos escribirlas en el cuaderno recordando el enlace de la letra cursiva. Ahora vamos a verlas. ¿Puedo leer estas palabras? Claro que sí. Yo sé que sí pueden leer esas palabras. Y también podemos escribirlas en el cuaderno recordando el enlace que tiene la letra cursiva. Es el lápiz que fluye a lo largo del papel sin paradas frecuentes dentro de las palabras. Recordemos también que la letra cursiva es un gran ejercicio para fortalecer la forma en que movemos las manos. Y también es una forma muy natural de al escribirla, que tiene la letra cursiva. ¿Ya las leyeron? Muy bien. Y aquí les tengo más. Pero aquí vamos a asociar los carteles que vemos en la letra cursiva y en la letra imprenta. Así que escuchen ese reto, sonido de reto, porque ustedes me van a ayudar a encontrarlas. Vamos a ver. Ya lograron asociarlas y las identificaron. Excelente, mis niños y mis niñas. Vamos a ver cómo quedaban las siguientes palabras en cursiva. Imprenta. Ahí están. Felicidades, feliz cumpleaños y gracias. Pero tengo otro reto más. Resulta que aquí los disfraces se desordenaron. Y ustedes me van a ayudar a ordenarlos y vamos a escribir en el cuaderno cuál es la palabra que se forma. Veamos a continuación. ¿Ordeno la palabra y leo? Sí, claro que la sé ordenar y sí la puedo leer. Muy bien. Vamos a enlazar esa palabra. Y ya se van a dar cuenta. ¿Cuál es esa palabra? Aquí la tenemos. Gato. Muy bien. Pero sigamos con la otra palabra. A ver, ordeno la palabra y leo. ¿Cuál es la palabra que se ordena aquí en la letra cursiva? Y así poderla leer. Vamos a ver cuál es esa palabra. Vamos a ver cuál es esa palabra. Y esa palabra es... Camisa. Camisa. Muy bien. La lograron escribir en el cuaderno y la pudieron identificar. Excelente. Pero ahora yo les quiero invitar porque hoy traje esta tarjeta. Podemos tomar una hoja de papel o si tenemos papel de construcción y formar una tarjeta con algún mensaje positivo de agradecimiento, algún mensaje lindo que queramos darle a algún familiar que esté dentro de la casita. Así que yo les invito para que ustedes hagan los siguientes mensajes hermosos y veamos a continuación algunas frases que tengo para ustedes y me ayudan a leerlas. Hoy será un gran día, sonrían. En el esfuerzo está el éxito. Sueñen a lo grande para volar alto. ¿Ven qué lindos esos mensajes? Ahora ustedes me pueden ayudar a hacer una tarjeta con algún mensaje que tengan, pero en letra cursiva les parece. Si probamos. Pero aquí tengo algunos niños que me ayudaron a hacer algún mensaje hermoso. Así que vamos a ver a Mariano, a Axel y a Jaydan con esas frases motivadoras que nos quisieron enviar. Esta es mi frase. Pronto volveremos a encontrarnos. Esta es mi frase. Gracias por darnos clase por televisión. Esta es mi frase. Gracias por ayudarme a seguir aprendiendo desde mi casa. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia y me encantan esas frases y la letra que utilizamos. Pero ahora vamos a seguir leyendo. Les tengo esta rima. ¿Recuerdan? La cantábamos también en el Kinder. Así que vamos a leerla para que ustedes puedan identificar todos esos disfraces en letra cursiva. Gracias. 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 Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Sí lograron identificar. Bueno, y como último reto que les tengo aquí, me van a ayudar a asociar cuáles son las palabras que están en letra cursiva con la letra imprenta. Así que vamos a leerlas y las vamos a asociar. Y ya ahorita traigo más disfraces para identificar. Muy bien. ¿Ya identificaron su palabra, la palabra imprenta con la cursiva? Excelente. Muy bien. Nos están ayudando también en casita y todos estamos trabajando para lograr todas las actividades que tenemos aquí. Muy bien. ¿Y ya identificaron? ¿Ya lograron unir esas palabras? Vamos a ver cómo quedaban esas palabras. Ahí están. Burro, perezoso, patineta y campana. Pero ahora les tengo todos los disfraces que tenemos aquí, pero me van a ayudar a identificarlos. Así que vamos a asociar cada uno de ellos. Vamos a verlos. Muy bien. ¿Ya están listos? Excelente. Así estaban cada uno de sus disfraces. Bueno. Y hoy aprendimos a que tenemos que también escribir y dejar los espacios al escribir con la letra cursiva, la letra imprenta, respetar y también, bueno, aprendí a practicar también en letra cursiva los diferentes disfraces. Así que yo quiero invitarlos para que ustedes veamos la evaluación y a ver de esto, ¿qué lograron ustedes en casita? Aprendí una postura correcta en la silla y a tomar adecuadamente el lápiz, escribir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Realizar los trazos correctamente de las letras. Y por último, quiero que vean, porque podemos hacer una tarjeta con un mensaje. Así que los invito para que ustedes puedan llevar sus mensajes en letra cursiva. Así que nos vemos el próximo lunes con más aprendizaje. Hasta pronto.